2 de Noviembre, Día de Muertos o coincidiendo con las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Aquí en Palau Coahuila y sus alrededores, se le conoce como la Feria del Hueso, que así se festeja en Palau Coahuila. Año con año, cientos de personas acuden a los diferentes panteones de sus localidades a visitar a sus fieles difuntos cada día 2 de Noviembre o a trasladarse de diferentes ciudades del Estado o del país, o de Estados Unidos. Así como la señora Marisa, que viajó desde Piedras Negras, Coahuila, a visitar la tumba de su primo Néstor. A mi primo Néstor, en el 2015. Desde ayer estamos aquí con él. ¿Ah, desde ayer? Sí. Sí, venimos de fuera. ¿Ah, desde Piedras Negras? De Piedras Negras. Sí, venimos con mi mamá y mis hijos. Mis hijos, pero desde ayer estamos visitando a los familiares que tenemos difuntos. Pues que sigan con esto, porque pues es una tradición que, o sea, debe de continuar, ¿verdad? Y pues, sí, ahorita vemos que sí, o sea, todavía hay mucha gente que aquí, al menos aquí en Palau, que sigue con esto. Así como ella, muchas personas acompañan a sus seres queridos desde días antes. Muchos hasta pasan la noche con ellos para recibir el Día de Muertos. Arreglos florales, coronas, cruces coloridas, se hacen notar en la Feria del Hueso. Artesanías que son hechas por gente del pueblo, tales como las que elabora la señora Ana Cecilia Moreno. ¿Usted fabrica los arreglos? Sí. ¿De qué forma los fabrica? Pues, compro la flor y ya los voy armando. ¿Qué costo tiene cada arreglo? Cada arreglo tiene, es de, bueno, varía, es de 100, 130. ¿Quién le enseñó a hacer los artesanos? Pues, viendo. Algo popular en este día, los negocios que se instalan a las afueras de los panteones a vender diferentes tipos de comidas. Elvira Rodríguez. ¿De qué se trata su negocio? ¿Qué es lo que vende? Chicharrones, sodas. ¿Cuánto tiempo tiene viniendo? Cada día, dos de noviembre. Unos 10 años. ¿10 años? 10 años. ¿Y cómo ha visto la prensa de gente? Bastante, bastante. ¿Qué le han venido a comprar? Sí. Poquito, pero seguro ahí estamos. ¿Qué le ha venido a comprar? Salmanis, negocio familiar con más de 20 años, degustando el paladar de los habitantes de Palauro. Gustavo Murillo, Plasencia. ¿Cómo se llama su negocio? Los Chichitacos Salmanis. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en este negocio? Desde la edad de 15 años. Bueno, son, como trabajaba 22 años en la empresa, pero nos terminaron. Y me dediqué al comercio en el 97, para acá, hasta ahorita. Sí, cabrón, mi nombre es aquí, sí, al Pantino 90F. ¿Cuánto se encuentre ubicado actualmente? Aquí mismo en Palauro. ¿Pero en qué lugar? Acá es la Colonia Obrera 1. ¿Calle Brasil? ¿Cómo se llama familiar? Sí, está ahí, es mi hijo. ¿De qué son los nochecitos? De Barroacoa, puro pescozo de res, 25 pesos. Sí, yo, a mí me gusta gritar y gente que le falta así, porque a veces me dicen, ¿Cómo no le digo cinco pesos? Quiero cinco, pero traigo cien pesos. No, el chiste es que no se vaya de cliente. Y mucha gente, o sea, se compensa porque mucha gente, no, y déjalo hacer. La música no puede faltar en la Feria del Hueso, música que se le canta a los triles difuntos. Hoy en su día, así como le canta el señor Pedro Alcalá a sus hijos que fallecieron en un accidente minero. Pedro Alcalá, el santo norteño. Elijido Santa María, pero aquí vivieron Palabú. Son dos hijos que se me mataron en una explosión en la Florida de Coahuila. Cinco años, cinco años. Todos ellos son familiares y venimos aquí cada año. No nos olvidamos, venimos aquí a visitarlos y a veces vengo yo también. Seguido vinimos a visitarlos. No, yo anduve con grupo y todo, pero pues no, anduve un grupo norteño, pero pues no tenía responsabilidad. Y me lanzé yo solo. Y por eso nombré el santo norteño. Aquí, mis hijos, porque ellos siempre eran muy alegres, les gustaba tomar, les gustaba cantar puros corridos, canciones rancheras. O sea, todos los norteños, era el gusto de ellos y por eso es que yo vengo y ya estoy aquí. Sí, voy a cantar el corrido de ellos. Sí, voy a cantar el corrido de ellos. Sí, voy a cantar el corrido que acaba de suceder. Que el 25 de julio, corría el año 2012, en la Florida, Coahuila, murieron siete mineros. Sí, voy a cantar el corrido de ellos. Sí, voy a cantar el corrido de ellos. Con un dolor tan profundo. Voy a decirles un hombre de todos, uno por uno. Era Pedro Alcalá y le decían periquito. El otro Héctor Alcalá y le decían el torito. El pocho era Iván Ramírez, le gustaba andar tomando. El otro era Omar Ramírez, le decían el apache, siempre andaba como un rayo, su gusto eran los caballos. Los otros tres que se quedan, pero en mi mente no faltan. Era el joven Memín Sánchez. Era el joven Memín Sánchez, el otro el güero Medina, su nombre César Medina. Y le decían la mirinda. De los siete que murieron, se me andaba quedando uno. Era aquel Fidencio Sánchez, le gustaba andar tomando. Siempre andaba con sus dichos, por eso le decían chichos. Paloma, que vas volando, no te canses de volar. Y llévate este corrido, extiende en el mundo entero. Murieron siete mineros, solo quedan sus recuerdos. Sentimientos encontrados se viven al recordar la partida de aquellas personas que alguna vez estuvieron con nosotros, pero aún así viven en nuestros pensamientos y nuestros corazones. Un panteón donde muchas lágrimas se han derramado. Hoy se ve colorido, lleno de gente contenta, que le canta a sus difuntos. Así se vive, el 2 de noviembre, la Feria del Hueso, en Palauco.